En la provincia de Granma, grupos de expertos y líderes de las comunidades visitan las viviendas para asistir a quienes no se han vacunado por diversas razones. Y hay cooperación, hemos trabajado con los negados. Por ejemplo, en el municipio de Cautocristo, que teníamos un número de negados muy pequeño por miedos, por dudas, por desconocimiento. Cuando fuimos al casa a casa en Cautocristo, Cautocristo quedó sin ningún negado. Y eso lo hemos estado logrando en todos los municipios, explicar la necesidad de vacunarse. El Palacio de Pioneros del municipio de Jiguaní reúne desde hace varios días a los más pequeños, parte importante de la población de ese territorio granmense. En las próximas horas, en este día, se enmarca en el programa provincial. 6.000 vacunados en Jiguaní con primera dosis es un número importante. Los especialistas aseguran que no se han reportado eventos adversos con implicaciones dañinas para los pacientes. Un poquito de edema, rubor, algo tal vez con cefalea. Esto genera en toda la población tensiones, tanto en el adulto como en el niño. La cefalea está más bien tensional, no es por la vacuna, pero sí ha sido una motivación de la población, de los padres. Se han vacunado los niños y se han vacunado los padres ahí con los niños. O sea que hemos buscado estrategias para que el sitio pediátrico no solamente sea pediátrico. Si no sea pediátrico, acompañado su mamá y su papá y ahí se vacuna la familia también. En la provincia de Granma comenzó la vacunación con Soberana Plus para los convalescientes de la COVID-19. Adultos mayores de 19 años con la Soberana Plus que pasaron dos meses después de la enfermedad y que no concluyeron el esquema con un candidato vacunal o con otra vacuna. También estamos vacunando los niños alérgicos al tío mersal con la Soberana 02. Seguimos vacunando el resto de la población alérgica al tío mersal, tanto de salud pública como del resto de la población mayor de 19 años alérgico al tío mersal. La provincia alcanza hasta la fecha más del 85% de su población vacunada. El territorio debe terminar en los próximos días la primera dosis al universo posible en este momento. Lisette Márquez, en directo.